A pesar de ser reconstruido después de la guerra civil, Ita ha sabido conservar su encanto e historia medieval, que ya narrará el célebre arcipreste en su libro del buen amor. La actual iglesia de San Juan, que es la iglesia parroquial, y luego se mantuvo y se ha reconstruido mucho mejor la puerta de Santa María, que es la puerta de entrada a la villa y la que le da un poco el auténtico carácter medieval. Las murallas se han ido restaurando, se han ido recuperando. Los municipios que se incluyen en la red de pueblos más bonitos de España cumplen unos requisitos muy exigentes. Que esté bien cuidado, que la estética del municipio se mantenga, es decir, no podemos tener en mitad de un pueblo un cartel de, no quiero poner una empresa, pero de estos llamativos, o unas terrazas que son ahora tan cotidianas en nuestro municipio, pues tienen que estar unidas al entorno y cuidando sus detalles, esa limpieza, un buen mantenimiento del municipio. En nuestro país hay 57 municipios con menos de 15.000 habitantes que están incluidos dentro de la red de pueblos más bonitos de España.